Continuamos en este recorrido por las distintas instituciones que fungen como centros electorales en el municipio de Villa del Rosario. Llegamos a esta hora al Colegio San Martín para ver cómo se encuentra a esta hora esta institución, cuál es la afluencia de votantes que tienen. Vamos a ingresar en breve a las instalaciones de esta unidad educativa para que ustedes, nuestros televidentes, vean cuál es la situación, cuál es el panorama que se vive a esta hora en vivo y en directo desde el Colegio San Martín Wilson. Sí, Tony, en esta unión de medios estamos en varios centros de votación para saber cuál es el problema, pero en este momento aquí en San Martín hay poca afluencia de gente y vamos a entrar a ver cómo está adentro. Pero lo más importante es que está todo en paz, en calma. Esperamos que todos transcurran así hasta las cuatro de la tarde, que es el cierre de las votaciones. El llamado que hacemos esta unión de medios es que la gente salga a votar lo más temprano posible para que las colas no sean tan inmensas en las horas de la tarde. Así es, Wilson, también porque este colegio pues tiene menos, son menos las mesas, menos las personas que están habilitadas para votar en este centro educativo. Por eso también es la poca afluencia. Recordemos que prácticamente está centralizada la votación en los colegios del centro de Villa del Rosario. Y por eso vemos poco, no se ve a esta hora mucha afluencia, pero sin embargo la gente sí está en las mesas, sí está rejeciendo el derecho al voto. Vemos que todas las mesas tienen personas votando y por supuesto hay miembros también acá de lo que es la registraduría haciendo el acompañamiento a todos los votantes. Pero Tony y amable teleaudiencia que nos ven por las redes en esta unión de medios, eso era lo que debería revisarse. San Martín es parte central como hay otros de Santander también, otro centro de votación. Debería de que todo uno quede allí muy centrado en el Policarpa, en el mismo Manuel Antonio Rueda o en el mismo colegio Santander, distribuirse bien esas votaciones. Ese es un llamado que hacemos a la registraduría para que, porque mire, allí en el Policarpa vemos como la afluencia de gente es demasiada y aquí en San Martín solo. Sí. Entonces sí es bueno que está ahora con normalidad electoral, por lo menos en Villa del Rosario, Leo. Muchachos, aquí hay algo que nos llama la atención y es el hecho de que se está haciendo mixto, ¿no? Algunas de los cubículos y mesas de votación están ubicadas al interior de los salones de clase y otras mesas están ubicadas en la parte exterior, ¿no? Aquí en la cancha. Con salvación del Policarpa, que todas están dentro de salones. Aquí se hizo de forma mixta. Mientras tanto en Policarpa, todas las mesas ubicadas en los salones de clase, pues dificultaba mucho el acceso y el ingreso. Sin embargo, cuando subimos los medios de comunicación en ese punto, la policía, a todo el llamado de los medios, empezó a agilizar un poco más el proceso de ingreso a este puesto de votación, que es el de la Policarpa, que es donde vimos mayor dificultad para que los votantes pudiesen acceder al puesto de votación. Mientras tanto aquí vemos que ha sido fluida, muy rápida, ¿sí? El ingreso a las mesas de votación. Sí, eso es importante lo que dice Leonardo Benavides. Y sobre todo, no sé, los centros de votación en este momento, en La Parada, en Lomitas, lo mismo que en Juanfrío. Lo mismo también que en La Palmita, Santa Bárbara, creo que también hay sitio de votación. Y lo más importante es que Gustavo sí ha vivido esa experiencia en esos sitios, Gustavo. Vemos que han salido los ángeles hoy a estas votaciones. Hemos visto mujeres muy bonitas en el día de hoy, ¿no? 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 Usted que es muy bueno para el experto en belleza, ¿no? Sí, Gustavo dice que hay que reseñar bellezas muy auténticas, propias de Villarosario, como para arruinados de belleza. Pero es bonito que uno venga aquí también y no solo vea, ver lo bonito, ¿no? No ver lo contrario, ¿no? ¿Cómo esta mesa? O sea, digo, lo feo es en los lunares negros que hemos visto de pronto en algunos sitios. En total, Wilson, en este colegio son 21 las mesas que están habilitadas. Son 21 mesas las que, pues, están todas. Todas las que vemos, todas tienen hasta ahora personas ejerciendo el derecho. El que no está ejerciendo, pues, está esperando en la parte de fuera, en el caso de los salones, para ingresar. Pero, en resumidas cuentas, la gente está saliendo a votar, que es lo importante. La gente se ha personado a cada centro de votación. Y la invitación, nuevamente, reiteramos, es a todas las personas que aún no han salido, no esperen hasta las 4 de la tarde que cierren las mesas para salir a votar, sino que salgan en el transcurso de lo que cada día. Ya es casi mediodía, así que después de almuerzo, todo el mundo a la calle a ejercer su derecho al voto, a ejercer la democracia como debe ser, y, por supuesto, a elegir a su candidato de preferencia, según, pues, lo que a usted le haya gustado, lo que a usted haya investigado de cada candidato. Recordamos, esta unión de medios, después del mediodía, vamos ya, cuando los resultados a nivel municipal, departamental y nacional, vamos a ir reseñando, vamos a ir analizando cómo va el país, cómo va nuestro municipio y norte de Santander. Así que le hacemos un llamado a estar muy atento a las redes, a todas las redes por donde nos ven, en la frontera, en Villa del Rosario, los Patios, Cúcuta, en fin, y en cualquier parte del mundo. Lo más importante de todo, Tony, es que hasta ahora todo ha transcurrido en paz, en los centros de votación no ha habido todavía un informe de anomalías, ni siquiera en el país, pero esperamos que todo transcurra hasta las 4 de la tarde en armonía y paz en el norte de Santander y en toda Colombia, Tony. Así es, hasta el momento, por lo menos en Villa del Rosario, Nicúcuta y hasta ahora en el departamento, no hemos tenido ningún tipo de incidencia negativa que reportar. Esperemos que se mantenga así toda la jornada, que no hayan hechos que lamentar, que las personas salgan a ejercer libremente su derecho al voto. Nosotros, mientras tanto, despedimos esta transmisión. En breve continuaremos con todos ustedes a través de las distintas plataformas digitales, Metro Televisión, de todo un poco, Villa Noticias Plus, y también con la emisora Impacto Estéreo 98.2 FM. Nos despedimos, hasta la próxima.